Hola, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Te gustaría compartir tu Navidad este año? Bueno, te tengo una buena noticia. Estamos recaudando fundos para ofrecer un rico almuerzo navideño a los niños de Maringue, Mozambique, donde la mayoría de ellos tener un buen plato de arroz y de carne es un gran regalo. Así que te invito a que compartas tu Navidad este año y tu amor a este niño para que todos juntos podamos celebrar esta Navidad. Puedes aportar a través de la cuenta RUT de Olimpia que te dejo acá abajo. También puedes aportar a nuestra cuenta Paypal que se puede hacer a nivel internacional. Estoy aquí con el secretario nacional del movimiento Poeta de Fundo, el poeta Dale Gabriel de Niño. Dale Gabriel, un saludo para nuestros compañeros indígenas. Mando saludos a todos mis compañeros de los niños, de modo particular a mi compañero poeta, el David, que en Meletilla está viendo este video grabado en Mozambique directamente en África. ¡Gracias Chile! ¡Gracias Chile! ¡Gracias Chile!